Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Baja California. 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 ¿Cómo te llamas, Chavo? ¿Cómo te llamas, Chavo? Yo estaba bien tomado, lo había bien tomado, desgraciadamente, y quería tener relaciones con ella, nunca la había tenido. Ella no quería, porque estaba en sus días. Y yo traté de desabrocharle su suéter y ella agarró un cuchillo que tengo yo de mesa, de cocina, y empezó a cortarme y a enterrarme el cuchillo. Yo traté de pararla, de detenerla, pero la aguanté por el cuello y se me fue la mano. ¿Y por qué descuartizarla? ¿Por qué cortarla en pedazos? Yo no sabía cómo deshacerme de ella. No sabía, pesaba mucho, no sabía cómo sacarla de la casa. ¿Alguien más te ayudó a eso? No. ¿Cuánto tiempo tienes en Tijuana? En agosto cumplo dos años. ¿Por qué te deportaron? No, no me han deportado nunca. La subprocuraduría contra la licencia organizada a través de agentes de la Policía Ministerial del Estado, inscritos a la Unidad de Homicidios Dolosos, esclareció el homicidio de una joven que se encontraba extraviada y capturó el presunto homicida. En fecha 10 de febrero de 2012, se inició un acta circunstanciada en la agencia de Capea, donde reportaba la desaparición de Itzel Yaquilín Fontes Ortiz, de 17 años de edad, originaria de los Mochi, Sinaloa. La última vez que fue vista por sus familiares fue cuando salió de su domicilio a realizar sus labores de venta de pan en la vía pública, pero ya no regresó a su casa. En base a esta denuncia, los policías adscritos a esta unidad de Capea iniciaron las investigaciones para la localización, pero bueno, sin embargo, el día de ayer, alrededor de las 11 horas, tuvimos un reporte en la Unidad de Homicidios Dolosos, donde nos estaban informando del hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de una alcantarilla ubicada en Boulevard Fundadores, esquina con calle Ensenada de la Colonia Juárez. Inmediatamente elementos de la institución arribaron a ese lugar y efectivamente encontramos dándose fe de este cuerpo, que bueno, dado las características, coincidía con el reporte de localización en Capea que acabo de comentar. Dicho cuerpo presentaba huellas de violencia y bueno, le hacían falta sus extremidades superiores e inferiores al cuerpo. Y bueno, obviamente los familiares en base al llamado lograron identificar a la muchacha, a la menor de 17 años. Inmediatamente los elementos de la Unidad de Homicidios Dolosos implementaron un operativo para esclarecer este crimen, ¿verdad? Horrendo. Y bueno, lograron ubicar al responsable de nombre Henry José Puentes Padilla, de 33 años, originario de Guanabacoa, Cuba, el cual se encontraba en esta ciudad de forma ilegal. El indiciado confesó haber privado de la vida a la menor ofendida debido a que él quería sostener relaciones sexuales con ella y la víctima se negó. Ante esta negativa, él se la balanza y bueno, le inserta varios piquetes por arma soportante de su cuerpo, la asfixia hasta matarla y después de eso él consiguió un hacha, un objeto donde le cercena sus extremidades inferiores y superiores para después sacarla en partes y tirarla en diferentes puntos y es donde fuimos encontrados en la alcantarilla. En el pozo se encontró lo que es la parte del cuerpo, la extremidad y la otra parte en la colonia Morelos. Bueno, en estos momentos esta persona va a ser presentada ya puesta a disposición de un juez por el delito de homicidio calificado.